Hola, ¿vos dormís ahí Pedro? Sí ¿Vos Manuel, dónde dormís? Acá ¿A dónde? ¿Siempre lo bajás así? ¿Arriba de este o este? ¿Y qué haces cuando te acostás? No, piso al pelo Perro, piso al pelo No, no, no Vamos a subirlo, pero vamos a manejarlo ¿Dónde vamos a ir ahora, Manuel? A la casa Pon el auto mío este No, con el carrito no Con el carrito no Pará, hijo, vas a romper todo Mata Dale 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 ¿Dónde está el coche? ¿Ah? Dale Dale ¿Dónde está el coche? Pedro, ¿qué haces? Dejá Yo te ayudo ahora Déjalo Déjalo Andá con mamá Así nos vamos a la playa, ¿querés? ¿Qué? ¿Qué? ¿Papá? Yo levanto el carrito ahora ¿Vamos a ir a la playa, Pedro? Sí ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Te gusta ir a la playa? Sí ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? 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 Dijo ¿Y qué es? Sí Empezó a decir sí Pero con T No No Sí 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 Viste que viene diciendo Más o menos lo dice Con T, con S Algo así Sí Mam, 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 mam Mam